El sistema educativo de colegios de bachilleros como docente puede acceder para obtener horas. Quiero comentarles a todos aquellos que participaron que durante la primera semana del mes de agosto van a recibir sus resultados a través de un correo electrónico. Posteriormente vamos a hacer un evento público donde vamos a concursar las plazas disponibles en colegios de bachilleros de acuerdo al orden relatoria. Va a ser un evento público, abierto, transparente. Vamos a entregar 49 plazas, 38 son temporales, 11 son definitivas y son más de 800 horas. La que Cobáez va a estar entregando bajo este esquema totalmente transparente, normado, donde han participado una gran cantidad de profesionistas.